... Estamos en el restaurante La Alsina, en la calle Rossellón 110, entre Villarroel y Urgel. Y bueno, es un restaurante que pertenece a una familia con una gran tradición gastronómica, como es la de Joan Parés. Y ahora estamos con el chef del restaurante, que se llama Jordi. Entonces, hoy Jordi nos va a hacer dos recetas y la primera de las recetas va a ser... Hola, buenos días. Mira, vamos a hacer lo primero unos huevos fritos con fuá y patatas y haremos un bacalao confitado con jamón ibérico. Es la nueva apuesta que hacemos de la cocina. Unos platos más sencillos, más rápidos y que sean combinaciones un poco diferentes, ¿no? Al combinar el jamón ibérico con el bacalao, salado con salado, la gente dice que a veces, no sé, puede ser un poco raro, pero está muy bien. Lo acompañamos con unas setas de temporada. En este caso tenemos gírgolas y champiñones. Y bueno, entonces haremos estas dos que será bastante rápido y muy fácil de hacer también. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues empezamos con las recetas. Bueno, muy bien. Adelante. A ver, primero tenemos las paellas que hay que encender los fuegos. Ahora enciende. ¿Vale? Y en lo que se calientan los aceites vamos a poner a confitar el bacalao. Un buen morro de bacalao. Sí. ¿Vale? De salado, ya limpio, lo ponemos en una bandejita, un poco de aceite de oliva extra, virgen, ¿vale? Y lo metemos al horno. Perfecto. Directo al horno. Yo ahora en este caso tengo el horno a 180 grados para que se confite, para hacerlo más rápido, tardará unos 10 o 12 minutos en lo que hacemos todo lo demás, ¿vale? Perfecto. Entonces tenemos aquí la paella para los huevos, sin exceder de aceite, para que no salga grasoso, ya que las patatas, bueno, vamos a hacer patatas fritas. En este caso las hemos cortado con la mandolina, es una patata agria, del tipo agria, ¿vale? Cortada en chips con la mandolina, para que queden crujientes. Muy bien. Vale, me falta un poco al aceite. Bueno, mientras Jordi nos va preparando las patatas, tengo que hacer una mención especial a la tienda La Biondina, a Milly y a su hermana Bárbara, que son las que me han vestido hoy. Y nada, para que veáis todo lo que podéis encontrar en su tienda, pues este es uno de los vestidos. Y nada, para que veáis todo lo que vamos a hacer, pues este es uno de los vestidos. La patata sabemos que el aceite está caliente, cuando tú pones la patata y empiezas a hacer burbujas y a chillar un poquito, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, ¿vale? Estas se van haciendo. Y en otra paella que ya tenemos previamente también caliente, ¿vale? Ponemos los huevos, dos huevos, una ración, dos huevos. Muy bien. El término de los huevos, ahora empieza a saltar un poco el aceite. Un término medio sería este punto, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que no está ni muy hecha la clara, ni muy hecha la yema, que se pueden romper al plato, etcétera, etcétera. Después ya depende mucho del cliente, ¿no? Hay clientes que les gusta todo más hecho o mucho más crudo, ¿vale? Después tenemos la patata, que la patata empieza a tomar la forma, ¿vale? Entonces, retiramos los huevos, ¿vale? Los reservamos para emplatar. Jordi, mientras se hacen las patatas, ¿nos puedes explicar un poquito las especialidades? Sí, en la casa, bueno, la casa, el restaurante data de hace 20 años, bueno, la familia con la nubera. Realmente la especialidad de ellos son los caracoles, ¿no? Típicos de la región de Lleida, carnes a la brasa, todo este tipo de cosas. Bueno, y mientras se acaban de hacer las patatas, puedo comentaros que los caracoles están divinamente. O sea, vine a probarlos aquí, tuve la gran suerte de que me invitaran. No solo comimos caracoles, sino otras cosas. Un plato de los que vamos a hacer hoy, el bacalao. El bacalao, que estaba excelente. Y, bueno, comimos una butifarrada que también estaba de maravilla. Bueno, todo es artesano, el producto de primera calidad y procuramos que... Hacer buenos precios para que la gente devuelva y sobre todo el producto, ¿no? Vigilar mucho el producto, ¿vale? Tenemos las patatas que ya las hemos frito. Sí. Mejor que en la churrería. Hombre, de ser siempre. Entonces ponemos las patatas en un plato. Hay que escurrirlas bien para evitar los excesos de aceite. Para quitar el aceite, sí. ¿Vale? Ponemos el plato. Cogemos los huevos que ya los teníamos reservados. Sí. ¿Vale? Ponemos los huevos sobre las patatas. Arreglamos un poquito el plato, un poquito de decoración. Y después cogeremos el foie. Es un foie mi cuit. Que, bueno, esto se puede comprar o lo pueden hacer, ¿no? En nuestro caso lo hacemos aquí. Aquí es una elaboración. Sí. Un foie mi cuit, cocido a baja temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces ponemos el foie sobre los huevos. Tiene una pinta excelente. Y un poco de sal gruesa sobre el foie. ¿Vale? Esto decoramos un poquito, si quieren, aquí tenemos unas hojas de perejil. Y, bueno, y están listos para comer. Pues aquí tenemos nuestros huevos fritos con las patatas chip. Hola, buenas tardes, amigos de Hoy Cocina. Seguimos con la segunda receta del restaurante La Alsina con nuestro chef Jordi. Y, bueno, dinos qué receta nos vas a hacer. Bueno, ahora, si recuerdan, empezamos con los huevos y hemos puesto a confitar el bacalao al horno, ¿no? Entonces, ahora haremos la guarnición del bacalao, que son las setas de temporada. Sí. Ponemos la paella caliente. Pondremos un poco de aceite. Sí. ¿Vale? El aceite siempre de oliva, virgen. Un poquito de cebolla picadita en cuadritos, ¿vale? Cebolla normal. Sí. Dejamos que se vaya pochando un poquito. En cuanto esté pochada la cebolla, agregaremos las setas, ¿vale? En este caso de temporada, nosotros tenemos champiñón y yírgola, que, bueno, eso ya es selección de... De cada uno, ¿no? ¿Vale? Se agregan las setas, se van salteando. Mientras se saltean, hay que poner un poco de sal. Y un poco de pimienta. Tenemos que recordar que el bacalao lo seguimos teniendo en el horno. Sí, ahora mismo en lo que se termina de hacer las setas, sacaremos el bacalao, que ya tiene que estar. Este es el bacalao confitado, 10 minutos de reloj. ¿Vale? Una maravilla. Es la pinta que tiene. Lo que tiene al hacerlo confitado es que no lo hacemos frito como toda la vida. Sí. Y tiene otro gusto, ¿no? Es más el sabor del bacalao. Sin ser un bacalao fresco al ser desalado, es más el sabor del bacalao y también menos grasas y más sano. Y muy tierno. Sí, sobre todo eso. Está tiernísimo. Lo que nos ha quedado del bacalao, pondremos un poquito las setas, para que las setas cojan el gusto. Y esto, terminamos de saltear. Lo que queremos es una seta crujiente. ¿Vale? No queremos una seta que se deshaga en la boca. Vale. Entonces, este es el punto indicado y procederemos a emplatar. ¿Vale? Tenemos el plato. Os puedo decir que esto huele de maravilla, ¿eh? Una buena ración de setas. Una buena ración de setas. Después, siempre con un trapo caliente en la mano, que se nos olvida que la bandeja está caliente. Sí. Ponemos el bacalao, con mucho cuidado que no se rompa, sobre las setas. Y después nosotros cogemos jamón ibérico, jabugo. Muy bueno. La marca que deseen, el que más les guste, que sea un buen plato de jamón. Y procederemos a decorar. ¿Vale? El jamón, al ser, si es buen jamón, no necesita saltearse ni nada. Natural, resalta todos los sabores del bacalao, de las setas. Tal cual. Y es una conjunción de sabores bastante recomendable. De sabores, de colores, de, la verdad, muy apetecible el plato. Y después, bueno, si quieren, nosotros para decorar ponemos un poco de aceite de perejil. Y tenemos el bacalao. Pues aquí tenemos nuestra segunda receta del restaurante La Alsina, con nuestro chef Jordi. Y, bueno, como siempre digo, nos comemos el segundo plato. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Gracias por ver el video.